En la primera ronda del World Baseball Classic 2017, la selección italiana demostró pasión y coraje en el juego contra México, que se llevó a cabo en Jalisco, y donde el país europeo obtuvo la victoria con un marcador de 10 a 9. El manager del equipo, Marco Macieri, resaltó que sus peloteros tuvieron determinación y energía para vencer a nuestro país en la última entrada. Dijo esperar que esta victoria motive a los aficionados en Italia para que se interesen más por el béisbol italiano. Por su parte, el pelotero Cris Colavello manifestó tener mucha confianza en ellos ya que juegan con pasión por la playera de su país. Con información e imágenes de Hugo Pescador Pacheco, corresponsal en Jalisco, Notimex.